¿Qué tal amigos? Ahorita vamos a entrar a comprar unas vasijas las que ahora vamos a servir para poner las despensas o los víveres que vamos a regalar a personas que vamos a visitar. Estamos en una tienda donde vamos a comprar las vasijas en la cual vamos a poner los víveres o despensas. Agárrame cuatro de esas. Escoge los colores. Nos dirigimos a la caja y vamos a pagar estas cuatro. ¿Cuánto sería de estas? ¿Cuánto serían? ¿Cuánto serían? A ver. A ver. Antes de que tomen la caja, mejor vamos a pagar las vasijas. En total son ocho que vamos a comprar este día ya para regalar a las personas más necesitadas de este pueblo. ¿Cuánto serían? Tu dolor también es mi dolor aguanta corazón no seas tan necio hay corazón me lastima tu latín tenemos un canal en youtube donde vamos a ayudar a las personas vamos a ayudar a personas necesitadas, gente pobre, gente humilde y estamos en el canal el camaradita de la sierra chapaneca ahí si gusta verse pues ya entra ahí en el canal 11 en el canal, usted entra a youtube youtube y busca el camaradita de la sierra chapaneca y va a aparecer más o menos videos de lo que estamos haciendo ahora gracias mi amable ahora nos dirigimos vamos a dirigirnos a la para una moto vamos a dirigirnos a la tienda donde vamos a comprar las cosas vamos a ver el medio de transporte que vamos a usar ahorita nos encontramos en el municipio de Ángel Alvino Corzo conocido como Jaltenango buenos días señora, que tal, como le va? bien, bien vas a comprar acá pase 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 aquí esperamos un transporte una moto taxi para que nos lleve al sitio donde vamos a comprar las cosas que vamos a poner en las canapas básicas o despensa o despensa como le llamamos por acá vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar nos encontramos en las canapas Vamos a la esquina Nos vamos a dirigir a la esquina Para agarrar un transporte Estamos subiendo Buenos días Nos llevas a la tienda que está por la Por el jabalín al lado Por favor Este es el municipio de Jalvino Corzo Estamos ya en el transporte que nos lleva A la tienda donde vamos a comprar las cosas Está haciendo mucho calor por acá Vamos pasando por las calles de Jalvino Corzo A unas cuantas cuadras vamos a encontrar Lo que es la tierra donde nos vamos a comprar Y las vasas con maseca Ya de su gol, arroz Este y ojalá que hagan Esto le decíamos a las personas Comprar mucho lo necesitan mucho Aquí por este lado Este pueblo que está en un rincón De México en el estado de Chiapas Y estamos a punto de llegar Aquí estamos por el recorrido rumbo a la tienda Vamos a ver En un rato de unos cuantos, un minuto llegamos Vamos a ver que nos pueden Que podemos encontrar en esa tienda En la tienda que está en la esquina Aquí estamos por el recorrido rumbo a la tienda Acercamos a la tienda Acercamos a la tienda A ver, entiendo a donde podemos encontrar las cosas Aquí, para aquí ¿Aquí no? Sí ¿Aquí no? Sí No tiene cambio ¿A tu vida ahí tienes cambio? No Mira Mira Sí ¿Aquí no te traes el cambio? Aquí está ¿Aquí? Bueno Bueno, vamos a entrar a la tienda y vamos a ver Las cosas que vamos a comprar acá ¿A cómo está el kilo de azúcar? Acá no sabes el precio ¿A cómo está el kilo de azúcar, amigo? ¿El kilo de azúcar? 15 15 ¿Con qué oro podemos sacar? ¿O nomás lo pedimos? Son 15, como 8 kilos ¿8 kilos? ¿8 kilos? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el azúcar? ¿A cómo está el kilo de azúcar? ¿A cómo está el kilo de azúcar? Ven Bueno, vamos a hacer un recorrido y vamos a ver qué podemos encontrar aquí Vamos a comprar 15 kilos de azúcar Este... ¿A cómo está el paquete de maseca? 107 107 ¿Vamos a comprar un paquete de maseca? ¿Le puedo hacer el pedido ahí y recogerlo todo? O... Bueno... Vamos a ver... Pero... Necesitamos este... Necesitamos ver cuánto cabe ahí ¿El azúcar dónde se encuentra? ¿Acá? ¿Podemos este... La vasila? ¿Podemos medir en una canasta esa cuántas cosas caben y aquí se lo traemos? ¿Qué más río o no? Saca la vasila Voy a meter las cosas en una vasila y a ver cuántas cosas y aquí me las cobras ¿Sí o no se puede, no? Muchas Vamos a... A ver qué vamos a meter aquí Maseca, 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 maseca Aceite... Vamos a buscar aceite Vamos a buscar pasta Dos bolsitas de pasta Dos bolsitas de pasta ¿Tú escoges qué pasta quieres? Estamos comprando lo que vamos a regalar Vamos a ver qué encontramos por aquí Este... Vamos a ver... Mira, escoge cubitos El aceite El aceite, medio litro de aceite ¿Cubitos? ¿Dónde habrá por aquí? Este... Un cubito, ¿no? Pregunta, ¿Dónde está el cubo? Este... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí no hay... Ven... Vamos a ir aquí Ahorita vamos a ver el azúcar Azúcar... En el celular va lo que vamos a meter Iría un kilo de... Vamos a escoger un kilo de maseca Vamos a meterle un kilo de azúcar Este... Avena... Avena... Una avena... Uno de avena... Este... Un sobre de leche... Un sobre de leche... ¿Cuánto sale el... Nutrileche, doña? Perdón... ¿Cuánto sale este sobre de Nutrileche? 50... Nutrileche no es 50... Este está... 10... Está bien... 10... Vamos a ver... ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Azúcar y metiste arroz? ¿El arroz? ¿El arroz no está por kilo? ¿Cuánto tienes? 100... Agarra, agarra uno de ese... Agarra uno de ese... Agarra uno de ese... Vamos a ver... Maseca... ¿El frijol no tiene por kilo? ¿A cómo está el kilo? ¿A cómo? ¿A cómo está el kilo de frijol? ¿El que otro? ¿Llea? 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 ¡Llea! Maicena... ¿La maicena? ¿La maicena dónde se encuentra? ¿Maisena así, por pieza? No sí Bueno, vamos a ver un sobre de maicena ¿Dónde está? Acá, sobre este lado ¿está por ahí no? ¿La maicena es sabor a maicena? Vamos a ver qué vamos a ver, maicena blanca. ¿Cuánto cuesta la harina de arroz? ¿De qué tamaño? ¿De esta? Porque maicena de sabor no tiene. Amigo, no te grabas. Es que es para una... Aguanta, permíteme, aquí tenemos un problemita, vamos a hablar con el señor. Es que vamos a arreglar esta despensa y necesitamos comprobar que está grande. Aguanta un segundo, nada más esto, nada más. Bueno, vamos a apagar la cámara ya que nos están deteniendo la grabación. Pero como quiera, esto es lo... Un segundo, espera, espera, espera. Esto es lo que va a llevar la despensa. Frijol, azúcar, maseca, avena, pasta, aceite. Y faltan otras cosas que vamos a comprar, pero vamos a parar aquí el video. Esperamos que nos vean en nuestro canal.